El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica por viruela del mono, según confirmó el titular de dicha cartera, Francisco Coma. Explicó que por el momento no se registra ningún caso en territorio guatemalteco, pero sí se ha intensificado las verificaciones. Nosotros generamos alertas epidemiológicas, esas alérgicas ya están funcionando, vigilando las fronteras o el reporte de algún tipo de caso. En este momento, bendito sea Dios, no hay nada relacionado con esta enfermedad. ¿Cuál es el protocolo que tiene el Ministerio de Salud si alguna persona es detectada con ese virus? Bueno, específicamente lo que se hace es que se aborda el caso, se aborda a sus contactos más cercanos, se hace un proceso de seguimiento con aislamiento y se va viendo la evolución de los casos. ¿Hay algún medicamento en Guatemala para eso? Mire, no, es que son, recuerden que son enfermedades virales, ¿verdad? Y específicamente el manejo que se le da es como el de cualquier otra enfermedad viral. Además, explicó que hasta la fecha se descarta que en Guatemala existan casos de hepatitis aguda, sin embargo, resaltó que se mantiene el monitoreo. No hemos tenido ningún caso, tuvimos estudios, siete casos, eso es importante, pero finalmente resultaron ser hepatitis específicas de las ya conocidas. Para que la gente conozca un poco más de esta nueva hepatitis, ¿cómo es? Bueno, mire, lo que sucede es que es una hepatitis que no se identifica a través de las pruebas convencionales. Por ejemplo, no es una hepatitis A, no es una hepatitis B, no es una hepatitis C, es una hepatitis que tiene una forma de tipificación diferente. Entonces, eso es lo que de alguna manera llama la atención y eso es lo que nosotros vemos. Por ejemplo, se detecta un caso de paciente menor de 16 años, le hacen las pruebas de hepatitis A, hepatitis B o hepatitis C, dependiendo, y si alguna de estas no diera positivo en ese momento, se toman nuevas muestras para poder analizarlas en el laboratorio nacional.